Hey amigos, bienvenidos a otro video de la tienda del Fortnite, esperemos que hay el día de hoy, algo nuevo, algo nuevo, uuuh, bueno, wow, 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 creo que no está tan mal, eh, no está tan mal amigos la tienda, vamos a ver que hay Este Pterodactyl, volver a desplegar, mmm, este me interesa, 1200 pavos, un poco caro, Mordelon, este pico está muy bueno, vamos a ver Este está, se ve que está muy bueno amigos, este me interesa también, cristal de la temporada X, está 2, 3, está bonita la skin, pero vamos a ver que más hay Bronto, amigos, la skin del Bronto está de vuelta, 1200 pavitos, díganme en los comentarios ustedes que piensan de este skin, les gusta, no les gusta, que piensan Y es todo, vamos a ver que más hay Bombardera de burbuja, 1200 pavos, temporada X, mmm, no, no me gusta Revienta burbujas, 800 pavitos, este pico, está suave, vamos a ver Orale, está suave Ok, me gusta este Y este Envoltorio, 800 pavitos, vamos a ver que más hay Pico de hierro, 800 pavitos Clamador emplumado, 800 pavitos Cuervo Temporada 3 ¿Qué les parece este amigos? ¿Les gusta, no les gusta? A mí me agrada Igual no es la gran cosa, pero Pues bueno No sé si lo compraría, son 2000 pavos, no sé, la verdad Desoladora Temporada 5, también 2000 pavos El estilo de caída La mochila, dos alas Está bueno Este se quemó la atención a mí, pero no sé Viéndolo ahorita, creo que no Viéndolo bien, no, no, no me llama mucho la atención 1500 pavitos Cenópodo Ustedes que piensan de este, lo comprarían Este papel Cero fractal Está suave y reactivo Aquí hay dos pavitos, vamos a ver que más hay Dan infinito amigos Temporada 4, 500 pavitos Estados 3 Pirueta 200 pavitos Está suave Muy niña se me hace Vamos a ver este Este si me gusta 800 pavos Esta está suave Y peleador Pues bueno amigos Esto es todo lo que tenemos el día de hoy En la tienda del Forna Yo pensé que iba a salir alguna oferta Alguna promoción, algo más Pero no Aparentemente es todo Díganme en los comentarios Qué es lo que más les gusta de esta tienda Qué es lo que ustedes comprarían Yo sinceramente creo que Me voy a comprar el pterodáptilo Creo eh No estoy seguro Son 1,200 pavos Pero no sé No se me hace Sí, no Pero voy a ver qué pasa Luego Este pico también me gustó 800 pavos El cuervo Este también me gustó Pero se me hace muy Está demasiado caro Para lo que te ofrece 2,000 pavos Pero bueno Ustedes son los buenos aquí Estos son los que saben Este Mordelón También este me gustó Entonces No sé amigos Ustedes qué piensan De hecho A mí me gusta este Vamos a ver Más o menos Bueno Pues es lo que me gusta Ustedes qué piensan amigos No olviden dejar su comentario Muchas gracias por el apoyo Este video lo estaré subiendo diario Así que no olviden dejar su comentario Y su like Muchas gracias por la suscripción A todo el mundo que aún no se ha suscrito Ya saben que es gratis Muchas gracias amigos Y nos vemos En el próximo video